Admito que soy fan de Begoña Herpe y sigo su canal de YouTube. Sí, me encanta la manera que tiene de reflexionar y a mí también me hace reflexionar mucho. Pero en el vídeo de ayer comentó algo por el que me siento llamado en causa profesionalmente y que siento el deber de comentar a modo de respuesta. Si quieres saber qué es lo que comento y quieres saber cuál es mi respuesta y ojalá Begoña también me estuviera viendo y pudiésemos dar lugar a un debate, lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga. El vídeo de ayer de Begoña me encantó. Inició hablando de este ministro de Infraestructura, Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, que en el intento de arreglar la cagada que tuvo hablando de que la amnistía, admitiendo que la amnistía se había hecho simplemente, simple y llanamente por motivos políticos para dar perpetuidad al gobierno de Pedro Sánchez, comparó esa amnistía con un matrimonio que se establece cuando el hombre deja embarazada a la mujer y entonces, bueno, se siente en la obligación de casarse, la verdad que no... Me hubiese... Me río porque ese comentario... Igual voy a hacer un vídeo al respecto, porque ese comentario me esperaba un comentario así por una persona del Partido Popular, pero no por una persona progresista del Partido Socialista Obrero Español. Begoña dijo que más bien lo veía como un divorcio más que un matrimonio. Yo te diré que lo veo más bien como un matrimonio, pero eso de antaño, esos matrimonios combinados, amañados entre las familias, que son los políticos en ese sentido, que obligan a sus hijos a tenerse que casar por conveniencia. Pero bueno, eso es como inició el vídeo de Begoña, pero Begoña llegó a un momento de su vídeo en el que habló de Pedro Sánchez, dijo una serie de adjetivos y además comentó que, según ella, una persona que se asome a cargos políticos debería hacer un reconocimiento de tipo psiquiátrico. Vamos a ver qué es lo que dijo en un fragmento muy corto. Y está ocurriendo esto por el egoísmo y el narcisismo y la psicopatía de una persona que tenemos al frente. Al final, yo creo que los requisitos para ser presidente del gobierno, ministro, además de estar preparado académicamente y de tener valores, tendría que pasar por un examen. Por un examen médico, psiquiátrico. Axi López siempre sale en defensa de Pedro Sánchez. Bueno, eso es lo que dijo. Y, si puedo decirte la mía, estoy radicalmente en contra de esto que dice Begoña, de la poca vez que estoy en contra de lo que dice, pero lo tengo que decir, sí. Estoy en contra del uso instrumental de la psicología en política y del hecho de que un político tenga que someterse a este tipo de pruebas para tener una supuesta habilitación. Lo he dicho en otros vídeos, porque al final, ¿quién le pone el cascabel al gato? Ese reconocimiento, ¿qué psiquiatra o qué psicólogo lo hace? ¿Financiado por quién? ¿Bajo las presiones de quién? Los psicólogos o psiquiatras nos convertiríamos en los grandes amos que controlamos, entonces, la política y quién puede ejercer la política y quién no. Y yo creo que esa responsabilidad nunca se debería de poner en manos de ningún profesional. Ya sea un psicólogo, ya sea un abogado, ya sea cualquiera que decida lo que tenga que hacer una persona o si una persona está o no preparada. Y ese es el primero de los argumentos. Hay un segundo argumento que tiene que ver con la libertad. Sí, la libertad, la libertad de que cada cual puede, si quiere, proponer unas ideas, entrar en política y tener seguidores que le sigan y le voten. Yo soy partidario desde una perspectiva liberal y liberal de verdad, de que no haya coto al respecto, que el único coto lo pongan las personas que votan. Las personas no necesitamos que alguien venga a decirnos si una persona es apta o no para la política. Sus propios gestos, sus propios comportamientos lo demuestran. Si vamos a ver la trayectoria de Pedro Sánchez desde su tesis doctoral hasta el día de hoy, tenemos muy claro cuáles son sus comportamientos. Y sus comportamientos hablan más que sus palabras y hablan más que las declaraciones o un diagnóstico que podría hacer un psiquiatra o un psicólogo. Y es más, y aquí va el tercer argumento. Creo que abogar por tener a alguien que valide las competencias políticas o que habilite a un tercero para ejercer en la política se aproxima más a un pensamiento de izquierda, un pensamiento como el de esas agencias de verificación que tanto le gustan a la izquierda, con la que la izquierda quiere tener el control de los relatos de la prensa y de las noticias que ocurren. Si tuviésemos a psiquiatras y psicólogos habilitando y verificando las competencias para poder participar en la política de cualquier persona que se postule para un partido, no te quepa la menor duda, Begoña, de que se apropiarían o tratarían de apropiarse de esa profesión y de ese ejercicio profesional. Y tanto como lo intentan hacer también con ese delito que se han inventado, el delito de odio, dentro del cual puede caber cualquier cosa. Si metemos la psicología como intermediario entre las políticas y las personas, esa psicología podría utilizarse tanto para habilitar a uno como para deshabilitar a otros. ¿Quién nos va a negar la posibilidad de que en algún momento alguna persona que se vea incómoda, piensa por ejemplo en un Javier Milei que ha ganado las elecciones en Argentina, por su comportamiento histriónico, podría ser decretado o diagnosticado incluso con algún trastorno psicológico e inhabilitado de la vida política. Fíjate qué gran arma tendría el periodismo y qué gran oportunidad se le negaría a los argentinos. Y este es el tercer motivo. Y estos son los tres motivos por los cuales yo creo que no debería de haber ningún elemento que impida o condiciona el acceso a la vida política de las personas. Primero, porque los psicólogos y los psiquiatras no son ajenos a errores y a la corrupción y podrían condicionar radicalmente los resultados y las habilitaciones de uno de otros. Segundo, porque sería una iniciativa extremadamente liberticida. Y tercero, porque se podría utilizar como arma de instrumentalización para inhabilitar al contrario, como tener un lugar de un lawfare, tener un psychofare, utilizo de la psicología para fines políticos. Esos son los tres grandes motivos con los que quería contestar a lo que ha sido la parte del vídeo de Begoña Gerpe, pero sin nada quitar a Begoña el mérito de hablar de estos temas, de ponerlos de manifiesto en público, porque si no fuera por ella, si no fuera por ti, Begoña, desde luego yo tampoco estaría haciendo estos vídeos. Así que en ese sentido quiero darte las gracias, quiero darle las gracias precisamente por el canal que tiene, por las reflexiones y por los interesantes debates que propone con sus invitados. Ah, y por cierto, ya que Begoña habla siempre del presidente del gobierno refiriéndose a él como un narcisista, un psicópata, ayer fui al cine a ver precisamente una película sobre cómo evoluciona un psicópata hasta la psicopatía. Es la entrega de Los Juegos del Hambre, es una precuela, donde habla del personaje de Snow, el psicópata presidente de Panem, que organiza los Juegos del Hambre y los mantiene vivos. Al respecto, es muy interesante porque la película describe toda la evolución, no voy a hacer spoiler, describe toda la evolución de ese personaje hasta la llegada a la psicopatía, partiendo de un personaje bastante inteligente, excelso, en sus razonamientos, que pero poco a poco, codeándose con el poder y viviendo una serie de experiencias que le permiten coquetear con toda una serie de sensaciones, convierte su orgullo personal en un narcisismo de libro. Y bueno, si no la has visto, te invito a que la veas. Y si quieres que haga un vídeo sobre esta película, escríbemelo también en los comentarios. Con esto es todo. Si conoces a Begoña y la sigues, escríbemelo en los comentarios. Si no la conoces, te dejaré también el enlace para que la sigas. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete, activa la campanita para seguir actualizados sobre nuevos y futuros vídeos que vaya publicando. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y si crees que puede interesar a otras personas, compártelo, 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 compártelo. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima.